Estoy encantado de estar en Ixtapa, el lugar es maravilloso, la gente es buena, bondadosa, amable, un clima perfecto, riquísimo, húmedo, así que realmente no vengo a trabajar, vengo a disfrutar. Estoy aquí interpretando el tema frío, en un lugar tan cálido, justamente por eso nos encantó, porque mi personaje de alguna manera se siente solo en un lugar tan hermoso, en un lugar tan cálido, siente frío en su corazón porque extraña a su ser amado. Si quieren pasarla increíble, en un lugar hermoso, con grandes anfitriones, vénganse a Ixtapa, a Ixtapa es Iguatanejo, la van a pasar increíble, clima perfecto, lugar perfecto y grandes anfitriones. Eso y muchas cosas más, vénganse a pasarla muy bien acá.